Rodolfo Nerivela, el primer astronauta mexicano. Nació en Chilpancingo, Guerrero, México, el 19 de febrero de 1952. Eran siete hermanos en total en su familia. Le encantaba cazar insectos, observar gozanos. Era un niño que le encantaba la naturaleza. De niño, se fue a vivir a la Ciudad de México. Era muy estudioso y dedicado en la escuela. Le encantaban las matemáticas. Jugaba con sus hermanos a la bicicleta, a los patines, iba al cine. Pero nunca estuvo en sus planes ser astronauta. Ni siquiera se lo imaginaba. Fue creciendo y poco a poco fue queriendo saber un poco más sobre el espacio. Ingresó a la UNAM, donde estudió Ingeniero en Telecomunicaciones. Era muy inteligente, muy dedicado y siempre estaba en el cuadro de honor. Pero era muy tímido. Muchas cosas le daban pena. Tiempo después, concursó para ganarse una beca, para estudiar su maestría en sistemas de comunicación en Inglaterra. La consiguió venciendo sus miedos y su timidez. Estudió hasta un doctorado. En enero de 1985, la NASA invitó a varios países, entre ellos México, Francia, Canadá y Alemania, a visitar el espacio. Querían un representante de cada país. Pues la NASA solo había llevado al espacio astronautas de Estados Unidos. Cerca de mil personas querían participar. Entonces, se inscribieron en la convocatoria. Y Rodolfo Nerivela ganó. Así que lo entrenaron varios meses intensivamente. Rodolfo Nerivela era especialista en satélites y eso ayudó mucho para que él fuera elegido. El 26 de noviembre de 1985, fue partícipe de una misión espacial. La misión consistía en colocar una órbita de satélites de comunicaciones. Así que despegó en el transbordador Atlantis. El viaje duró siete días. El presidente en ese entonces era Miguel de la Madrid, quien se comunicó con él mientras estaba a bordo, para felicitarlo. La misión fue todo un éxito. A su retorno, el 3 de diciembre de 1985, fue recibido por todo México. Su fama y popularidad habían crecido. Todo el país sabía quién era Rodolfo Nerivela. Salían las portadas de las revistas, lo querían entrevistar, lo paraban en la calle, pues él nos había representado en el espacio a todo México. La NASA lo felicitó por su desempeño. Actualmente ha escrito varios libros y también imparte conferencias. Es el astronauta que más libros ha escrito. Le gusta mucho viajar. Algo que debes saber es que en la película de Disney, Buscando a Dory, Rodolfo Nerivela tiene una participación especial. Interpreta al guía de un instituto de vida marina que lleva su nombre. ¿Qué te pareció la historia de Rodolfo Nerivela? Así como él, tú puedes lograr lo que tú quieras. Nada es imposible. Él se preparó y estudió muchísimo. Por eso logró ser el primer astronauta de México. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Gracias por formar parte de este gran mundo de historias.